Si te pido un beso, vengámalo, yo sé que estás pensándolo Tengo el tiempo intentándolo, no abierto el patrullándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pa' pa' Sabe que esa beba está buscando de mi boca Me cuate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el pa' No te hacemos esto, no te pese a la madre Cositos, racitos, sabes, solecitos No me pegan un poquito, cojitos Cuando tú me besas, tú me sabes eso No te permanece a contar mi cabeza Pasito, pasito, suave, suavecito No vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te dejan cosas al oído Para que te acortes si no estás conmigo Despacito, quiero verte a tu despacito Las paredes de tu laberinto Desde tu cuerpo, tus manos, crito Suave, 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 suave Quiero verte a tu pelo, quiero hacer tu ritmo Y es que esa beba...